El Senado de la República es un poco de unos hechos que yo quiero por los cuales no me pude expresar en su momento solo por redes y verbalmente aquí con algunos parlamentarios pero yo creo que debe quedar registrado porque y se lo voy a decir a usted doctor Chávez y a la opinión pública a mi me parece lamentable para el Senado de la República el que haya participado de manera mayoritaria en la elección de una persona ternada por el Presidente de la República Duque para disciplinar el Poder Judicial cuando es subyúdice cuando está a punto de ser llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por recibir sobornos de Odebrecht 200 millones acusado por el ex Senador Plinio Lama El señor Juan Carlos Granados es contralor de Bogotá y es parlamentario de Boyacá es militante de cambio radical su partido senador Chávez como militante de cambio radical siendo contralor impuesto por cambio radical en el Consejo de Bogotá se dedicó a una persecución sistemática contra mí es el el que me puso multas de 100 millones de dólares de 80 millones de dólares abusando de su autoridad como bien lo ha estipulado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque sustituyó la ley de control fiscal que era la que lo regulaba por una ley para procesos judiciales que es el de la acción de repetición esa jugadita que es un abuso de poder solo tenía un objetivo además de poner multas impagables contra mi administración contra mí que era inhabilitarme de por vida en la acción política lo hizo porque era militante de cambio radical y porque quería que su candidato presidencial el doctor Vargas Lleras no tuviera un competidor en mi persona esa era la manera para excluir de la carrera democrática y del voto popular a quien consideraban su rival violando la ley y la constitución esto que acabo de decir quedó suscrito ni más ni menos que en la sentencia de la corte internacional de derechos humanos de la corte interamericana de derechos humanos en sentencia que se hizo recientemente pública un órgano de control como el que manejaba el señor Granados no podía quitar derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia y menos a mí y solo voy a terminar voy a terminar pero no solamente esa fue la acción del señor Granados violador de derechos humanos sino también corrupto el ex senador Plinio Lano lo acusó de recibir 200 millones de dólares de Odebrecht por participar en la licitación de la ampliación de la PETAR de la CAR Cundinamarca y su proceso estaba en la corte suprema de justicia a punto de ser llamado a juicio dentro de dos días ¿por qué se realizó la elección de los disciplinadores que quedan cobijados bajo un fuero judicial en la Cámara de Acusaciones de la Cámara? ¿por qué se realizó antes de que la justicia a la corte suprema de justicia tomara una decisión judicial sobre el militante de cambio radical el señor Juan Carlos Granados? Creo presidente del Senado que usted no debió permitir eso a pesar de que pueda su copartidario y creo que el Senado ha quedado manchado con esa decisión tengo que decirlo elegir como disciplinador de los jueces a un corrupto y a un violador de derechos humanos cuando ustedes mismos señores de cambio radical podían tener cualquier cantidad de candidatos transparentes y eficaces en esa labor hoy estamos manchados senador Char y a mí me parece incluso que es irregular el que el Senado de la República se haya atravesado en una decisión judicial incluso sin la voluntad de la mayoría de sus integrantes para escoger a este señor Juan Carlos Granados como un disciplinador de los jueces de Colombia esa actitud no va a crear sino violencias ustedes no pueden elegir un corrupto para disciplinar jueces de la República si ustedes ensucian la justicia en Colombia no queda nada el señor Juan Carlos Granados hace parte de una coalición de individuos conjuntamente con el señor Gustavo Moreno hoy preso hoy preso en los Estados Unidos señor presidente el famoso fiscal anticorrupción y con el señor Néstor Humberto Martínez el entrampador de la paz y con el cartel de la toga cuyos familiares nombraba en la Contraloría de Bogotá el señor Juan Carlos Moreno Juan Carlos Granados hoy disciplinador de jueces es parte del cartel de la toga en Colombia y como no pude expresar esto antes de la votación ahora lo expreso y lo dejo como constancia doctor Char yo creo que usted ahí y sin tener velas en el entierro en realidad cometió un grave error incluso personal porque se ha afectado un proceso judicial con maromas con engaños con el intento de generar una impunidad sobre un sujeto que no se lo merece y que muchísimo menos el poder judicial se merece el que le pongan como magistrado un disciplinador de esa calaña dejo mi constancia aquí señor presidente y espero que en los próximos semanas y meses podamos realizar un debate a fondo sobre lo que esta acción del senado implica para la justicia en Colombia gracias antes de entrar en el siguiente punto de orden del día que es ya la aprobación de proyectos de ley tengo que dejarle una moción de réplica en nombre del partido cambio radical al senador germán varón cotrino que está en la plataforma senador germán varón por favor muchas gracias presidente me oye bien si se escucha muy bien bueno muchas gracias señor presidente como miembro de cambio radical debo decir que no comparto bajo ninguna circunstancia las acusaciones que ha hecho el senador Gustavo Petro y las hace contra quien como contralor le inició investigaciones por responsabilidades fiscales a él eso lo omite y tal vez lo omite porque es la forma velada de poderse sacar el clavo por esas investigaciones de carácter fiscal que le hicieron y que en mi opinión están bien sustentadas pero como se refirió al doctor Granados y se refirió a su señoría señor presidente aduciendo que hay una equivocación en que se haya postulado y que se haya elegido y que ha terminado en la impunidad por cuenta de dicha elección yo si quiero explicar cuál es la circunstancia del doctor Granados lo primero que debo decir es que el doctor Granados el testimonio con el testimonio de un señor tercero que fue acusado y condenado por falso testimonio afirmó que un tercero pidió plata para el entonces candidato a la gobernación el doctor Granados es decir es el dicho de un tercero no sobre circunstancias de tiempo modo y lugar donde haya estado el doctor Granados sino es un testimonio de un tercero que dice que alguien le pidió plata para el doctor Granados específicamente el senador Plinio Olano ese es el origen de la investigación que todo el mundo con un título enorme llama de Odebrecht y resulta que eso si lo omite el senador Gustavo olvida que al senador Plinio Olano lo absolvió la corte por esos hechos que es lo que debe suceder entonces con el doctor Juan Carlos Granados pues que si son los mismos hechos es el mismo decir y por eso declararon absuelto a la principal parte del proceso que era el doctor Plinio Olano porque fue el doctor Plinio Olano a quien acusaron de pedir la plata contra Granados para Granados perdón pues debería lo accesorio correr la misma suerte porque el doctor Granados nunca se pudo demostrar que tuviera circunstancias de tiempo modo y lugar donde se hubiera presentado dicha solicitud de dinero lo que no de buena fe sino de muy mala fe omite el senador Gustavo Petro es esa sentencia que declara la inocencia del ex senador Plinio Olano de la corte suprema de justicia entonces la suerte que debe correr el doctor Juan Carlos Granados creería yo es la de poder explicar en la audiencia que no es una audiencia que haya surgido que haya surgido es una audiencia que viene solicitada de tiempo atrás es poderle explicar a la corte que los hechos por los que a él le inician una indagación fueron los mismos hechos por los cuales fue declarado absuelto el doctor Plinio Olano entonces no es justo decir que es una persona que está involucrada en el proceso de Odebrecht segundo a mí me llama la atención porque es que él lo acusa acusa al Congreso de haber cometido un error y de generar una impunidad cuando la explicación jurídica que acabo de dar debe darle tranquilidad a todos los que votamos porque yo también voté por el doctor Granados segundo llama la atención la incoherencia porque es que para el doctor el doctor Granados es útil y es un muy buen funcionario cuando aceptó por ejemplo que muchos de los problemas que podrían surgir con el metro en Bogotá coincidían con los argumentos que en campaña expuso el doctor Gustavo Petro Trinó dijo que le parecía que el contralor tenía razón dijo que le parecía acertado y lógico el examen que sobre el tema de metro había hecho el doctor Juan Carlos Granados como contralor pero obviamente no le podía gustar la investigación que por detrimento patrimonial a propósito de un proceso en el cual el gerente de ese entonces en el acueducto el doctor Bravo miembro de su gabinete senador Gustavo Petro hoy tiene un proceso penal resultado de una investigación fiscal en la que usted también estuvo involucrado y por la cual se genera la animadversión con el señor Juan Carlos Granados no es usted en un acto desprovisto de malicia lo hace es porque sabe que el doctor Granados a usted le inició un proceso fiscal resultado de una indebida contratación que es por lo menos el delito del que se acusa al señor Bravo gerente del acueducto por la adquisición de camiones de segunda que están ahorita en un lote deteriorándose y sobre la cual usted logró un pronunciamiento de la corte interamericana para que no lo suspendiera porque usted es un funcionario de elección popular pero no para desvirtuar la responsabilidad fiscal que el doctor Granados en su condición de contralor de Bogotá le inició a usted y de la cual no ha podido demostrar su inocencia porque además la opinión pública sabe que esos camiones están allá deteriorándose en un lote un contrato que se hizo para comprar unos camiones de segunda usted sabe mejor que nadie cuántos y cuántos de esos ni siquiera funcionaron y cuándo se genera semejante crisis sanitaria por cuenta de la imprevisión y de la forma ilógica y absurda que ya genera responsabilidades no sólo fiscales sino también penales en cabeza de su gerente el doctor Bravo que ya fue llamado indagatorio entonces claro que le va a gustar el doctor Granados pero además usted para ciertos casos si le gusta el principio y la presunción de inocencia pero para otros no este caso no lo acepta pero para muchos de los hechos en los que usted se ha visto senador Germán Barón por favor continúe un minuto pero para muchos de los otros casos en los cuales usted está involucrado hay sí hay presunción de inocencia eso sí se le olvida y de mala fe dice que está involucrado en Odepech porque no le recuerda también a la plenar que la persona por la cual se inició ese proceso ya fue absuelta por la corte y que no hay ningún otro hecho diferente al que yo mencioné en ese caso de las basuras si hay responsabilidades penales y esa es la molestia suya con el doctor Granados que le generó un problema de orden fiscal que ya va en penal y que va en contravía de una persona que es de su mayor confianza el doctor Bravo que ya está respondiendo por indebida celebración de contratos por interés indebido en celebración de contratos y que a la ciudad le costó la suspensión que a usted le impuso en ese tiempo el procurador Ordóñez por la crisis sanitaria que generó la improvisación y la clase de contratación que usted Senador Barón Terminó Permítame Presidente Terminar Muy bien Un minuto más aquí no estamos hablando solamente de lo que el doctor Petro ha afirmado con respecto al doctor Granados sino poniendo en tela de juicio la votación de varios de los colegas que en este congreso de buena fe votaron por el doctor Granados entonces uno tiene que aclarar cuál fue la razón para que él atacara con tanta vehemencia al doctor Granados no es nada diferente a la responsabilidad fiscal que le imputaron a él y a las consecuencias de orden penal que tienen en este momento las personas que han trabajado con él que siguen endilgadas en un proceso penal por indebida celebración de contratos esa es la razón por la que él se molesta tanto con el doctor Granados el doctor Granados no tiene nada que ver con el cartel de la contratación no tiene nada que ver con el cartel de la toga su única investigación es esa que yo aspiro que pueda explicar y que la corte resuelva de la misma manera aspiraría porque si no hay un hecho diferente es la misma circunstancia que aconteció con el senador ex senador Liniolano entonces todo ese entusiasmo de atacar al doctor Granados no proviene sino del hecho de que el doctor Granados tiene enredado a medio gabinete en unos procesos penales resultado de una administración absolutamente ineficiente y que tiene visos penales que se están desarrollando en la fiscalía y que ya tienen involucrados a varios de esos funcionarios muchas gracias señor presidente ¡Gracias! Gracias por ver el video.